Quizás se le olvidó que los besos más humildes le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada y eso quedó en el ayer Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez y ya tuve Quizás se le olvidó que es el que me quería en esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y al cuerpo Quizás se le olvidó Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son trincioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te atreste con alguien ya tu verás que no es igual Lo vas a lamentar Y se le olvidó Y se le olvidó Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez y ya tuve Quizás se le olvidó Desde que me querían esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y al cuerpo Quizás se le olvidó Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son trincioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te atreste con alguien ya tu verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!